Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que Donald Trump llama a Florida un gran lugar horas después de que su campaña lo ridiculice con uno de los peores estados. El viernes el expresidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump elogió a Florida como un gran estado y un gran lugar horas después de que su campaña criticara al Sunshine State como uno de los peores del sindicato. Estoy encantado de estar aquí con los orgullosos y trabajadores patriotas del gran estado de Florida. Es un gran estado, gran lugar, dijo Donald Trump a una audiencia durante los comentarios en la escena Lincoln-Regan del condado de Lee. Donald Trump de 76 años continuó declarando que el estado del campo de batalla ahora es sólidamente rojo gracias a él. El gran estado de Florida ha estado entre los estados indecisos más disputados de la nación. Pero hoy Florida ya es un estado indeciso porque lo convertimos en un estado rojo, dijo el expresidente. Apenas unas horas antes del discurso de Donald Trump, el portavoz de campaña del 2024 del presidente número 45, Stephen Chung, lanzó una declaración larga y mordaz, denunciando que el estado del sol se convirtió en uno de los peores estados bajo el gobierno del republicano de Florida, Ron DeSantis. El verdadero récord de Ron DeSantis es uno de miseria y desesperación, dijo Shawn. Ha dejado una estela de destrucción en toda Florida y la gente está sufriendo porque ha pasado más tiempo jugando juegos de relaciones públicas en lugar de hacer el trabajo duro necesario para mejorar las vidas de las personas que representan. La declaración continúa culpando a Ron DeSantis por una letania de problemas, incluido el alto costo de la vida en algunas partes del estado, el aumento de los precios de las viviendas, los altos costos de atención médica y las primas de seguro de automóviles y los precios de la gasolina, costos que han aumentado en todo el mundo y el país debido a la inflación récord. La campaña de Donald Trump también afirmó que bajo Ron DeSantis, Florida se ha convertido en uno de los peores estados para vivir, encontrar oportunidades económicas, trabajar, jubilarse, criar a una familia, pagar impuestos, estar seguro, alquilar una casa, pagar energía y morir. Donald Trump, residente de Florida, evitó criticar su estado natal adoptivo el viernes y no mencionó a Ron DeSantis por su nombre. Es probable que el gobernador de Florida sea su principal competidor para la nominación presidencial republicana en el 2024, si decide postularse, lo que se espera que haga después de que finalice la sesión legislativa de Florida en mayo. En Florida obtuvo 1.2 millones de votos más que la exitosa campaña de su gobernador. Se jactó Donald Trump en su discurso el viernes, comparando su total de votos en las elecciones presidenciales de 2020 en Florida con un total de votos de DeSantis en su concurso de reelección en el 2022. Según Associated Press, Donald Trump recibió 5.668.731 votos en el 2020 frente a los 4.613.783 de Ron DeSantis en el 2022. Sin embargo, la participación electoral fue mucho mayor en la carrera presidencial del 2020. El 77% en comparación con el 54% de los floridianos que acudieron a las urnas en el 2022, en la época de las elecciones intermedias. Donald Trump también promocionó su respaldo a los legisladores de Florida el viernes, verificando los nombres de los 12 miembros de la delegación del Congreso de Florida que han brindado su apoyo a su campaña para el 2024, 4. Calificando su respaldo de increíble Ron DeSantis no ha recibido el respaldo de ninguno de los 20 republicanos de la delegación del Congreso del Estado. Entre otras noticias te contamos que el 44% de los republicanos no quieren que Donald Trump se presente a la reelección, según una encuesta. Una nueva encuesta encontró que el 70% de los estadounidenses, incluido el 44% de los republicanos, no quieren que el expresidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, se postule para la Casa Blanca en el 2024. La encuesta publicada del jueves por The Associated Press y el Centro de Investigación NORC de la Universidad de Chicago, también encontró que el 93% de los demócratas y el 63% de los independientes no quieren que Donald Trump se postule. Las encuestas con un título universitario tienen más probabilidades de decir que no debería postularse que los que no lo tenían, aunque la mayoría de ambos grupos, el 80% y el 65% respectivamente lo dijeron. Los resultados llegan cuando las encuestas muestran que Donald Trump ha ampliado su ventaja en una hipotética primaria republicana contra el posible rival, el gobernador de Florida Ron DeSantis, otro republicano. Si bien Ron DeSantis no ha anunciado oficialmente su campaña presidencial, se espera que participe en la carrera. Una encuesta de Wall Street Journal publicada esta semana encontró que Donald Trump tiene una ventaja de 13 puntos sobre Ron DeSantis. Una encuesta de Havan Cash Harris encontró que tiene una ventaja de 35 puntos sobre el gobernador de Florida. Tiene una ventaja aún mayor sobre otros candidatos republicanos actuales o potenciales, según las encuestas. A pesar de que muchos estadounidenses no quieren que se presentara, la encuesta del Associated Press, NORD, encontró que Donald Trump tiene la calificación favorable neta más alta entre los posibles candidatos republicanos incluidos en la encuesta. El 34% de las encuestas tiene una opinión favorable de Trump, incluido un 4% de los demócratas y el 68% de los republicanos. Mientras tanto, el ex vicepresidente Mike Pence y Ron DeSantis se quedan ligeramente atrás con un 33% o un 31% de favorabilidad entre todos los encuestados en la encuesta. La encuesta encontró que el presidente Biden tiene la mayor favorabilidad de todos los candidatos incluidos, con el 45% de los encuestados que tienen una opinión favorable de él. Al igual que con Trump, también existe una división partidista masiva en la opinión de los encuestados sobre Biden. Un 81% de los demócratas y el 12% de los republicanos ven al presidente favorable. La encuesta de Associated Press, NORD, también encontró que la mayoría de los estadounidenses cree que Trump violó la ley en sus supuestos esfuerzos por interferir con el conteo de votos en las elecciones de 2020 en Georgia. Menos encuestados, aunque todavía más del 40%, dijeron que las supuestas acciones del expresidente, que actualmente están en el centro de varias otras investigaciones, eran ilegales. La encuesta se realizó del 13 al 17 de abril entre 1.230 adultos. El margen de error fue de 3.9 puntos porcentuales. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!